Una actividad tan rutinaria como comprometida, como puede ser hacer la declaración de la renta, tiene más consecuencias de las que a veces nos imaginamos. Veamos un ejemplo. Juan García, de 36 años de edad, de pelo castaño y frondoso tupé, casado con su mujer y con su banco, con el cual tiene una hipoteca a 30 años. Como buen ciudadano, anualmente presenta la declaración de la renta. Lo que Juan García ignora es... ¿Dónde van a pagar los impuestos que paga cada año en su declaración? ¿Dónde van a parar? La principal fuente de ingresos de Juan García es... Su nómina, este mes, cobra 1.251,67 euros. Hacienda le retiene 202,3 por impuestos. Esto quiere decir que anualmente, Juan García paga 2.828 euros de IRPF a Hacienda. Hacienda no es una institución satánica como popularmente se la considera, sino que es una institución situada en la calle de Alcalá 9 de Madrid, que se dedica a supervisar y controlar que empresas y personas físicas como Juan García paguen sus impuestos. Hacienda, una vez hechas las comprobaciones pertinentes, envía los 2.828 euros de IRPF de Juan García a... Las arcas públicas. ¿Qué pasa ahora? El Estado utiliza este dinero para afrontar sus gastos e inversiones. Gastos e inversiones civiles, por un lado, y gastos e inversiones militares, por el otro. El Estado español destina más de 18.000 millones de euros a gasto e inversión militar. Y esto lo hace gracias a los impuestos que recolectan. Entre ellos, una parte de los 2.828 euros de Juan García. Juan García, de 36 años de edad, de pelo castaño y frondoso tupé. Casado con su mujer y con su banco, por el cual tiene una hipoteca a 30 años. No está de acuerdo con los gastos militares del Estado. ¿Qué puede hacer? Objeción fiscal al gasto militar. No pagar este dinero al Estado y destinarlo a proyectos sociales. Juan García y tú, podéis mostrar vuestro desacuerdo con el gasto militar. En la próxima Declaración de la Renta, no pagues los impuestos correspondientes a mantener la estructura militar española y destínalos a proyectos sociales. ¡Haz objeción fiscal!